que tiene, hay montones de cosas de información, pero quise titularla con la frase de un poema de Martí, tiene una pequeña modificación, de un poema de Martí que se llama La Guantanamera, en la que se basa la canción y que no sé por qué al que la hizo le quitó esa frase tan bonita, la verdad. Los compañeros de Monclova, de Morena, me dieron reconocimiento con esa frase y me encantó. Es una muy, muy buena frase y este buen evento, un reconocimiento a Céspedes Casas, profesor con 60 años en la militancia de izquierda desde el Partido Comunista. Ahí estuvo, hizo una intervención, estaba muy contento, estuvo su familia y luego el auditorio se llenó. Yo francamente pensé el lunes puente en la universidad a medio Chile, les dije va a estar porque no estaba mal. No, se llenó el auditorio, bien. Me trae mi compañera el reconocimiento, les enseño al Valfrey una foto. La verdad es que se aplicaron, los compañeros fueron muy generosos. Y sobre todo la frase, la frase me gustó. La verdad es que me deshago en los reconocimientos. Debo reconocerlo públicamente, pero esto lo voy a guardar por la frase tan bonita que le pusieron. Muchas gracias. La verdad es que muy contento estuve, un esfuerzo grande, porque se casó mi hija el sábado. Entonces, no me fui muy tarde de la fiesta. No soy ni muy social, ni muy bailador. Entonces, me fui como cerca a la una. Pero dormí mal, estaba haciendo un chingo de frío ahí en Tequisquiapan. Estaba haciendo un chingo de frío. Tenía una cobija adicional, pero no. El hotel ahí que me quedé estaba así, así. Y era una pinche heladera, la verdad. Entonces, dormí mal, me regresé ayer mismo por carretera para irme en la noche a Monterrey. De ahí fuimos poco menos de dos horas, manejó rápido el compañero. Llegamos casi a la medianoche, nos fuimos a echar unos tacos. Hoy en la mañana fuimos a desayunar, luego nos fuimos a la conferencia de prensa. Muy bravos andaban. Fíjense ese tema, a mí me toca el nervio. La verdad es que me hace, me molesta esta campaña nazi. Me dijo una reportera, es que hay gente indignada en las redes porque le pusiste nazi mexicanos. Pues esos son nazis. Estar atacando a la caravana migrante es miserable. Estar de demagogos y hipócritas. Ay, la gente no le han dado una mano nunca a la gente de Chiapas, ni de Oaxaca, ni de ningún lugar. Son los farsantes, los están planteando eso. No se comprometen con nada y en realidad quieren disfrazar su furibundo racismo, su miseria humana, que en pleno siglo XXI haya quien piense que es superior a otro por su nacionalidad. Valemos más los mexicanos que los hondureños, por favor. Todos los seres humanos valemos lo mismo. Hay quien valga más y quien valga menos. Nadie vale más por su color de piel, como lo he insistido. Por eso les decía yo, los anglosajones están perdidos, los racistas, los supremacistas, que le llaman elegantemente. Pero por lo menos ellos tienen el pretexto de que son despercudidos y güeritos y se creen por eso superiores. Pero los que están atacando a los hondureños son igualitos que los hondureños, cabrón. Bueno, vi una foto de un nazi ahí que pone que va a vigilar que no hagan delito los hondureños. Un nazi mexicano. Seguro ni nació en Tijuana, es un subnormal, se le ve de lejos, ¿no? Es igual que los Minutemen que andaban queriendo matar a mexicanos y cruzaban la frontera de Arizona. Es terrible, hombre. Es una cosa miserable. ¿Qué parte más desagradable de un sector de la población ha despertado la caravana migrante? Una parte monstruosa, una parte negra, una parte oscura, una parte miserable. Se dicen creyentes y son unos hipócritas porque no le dan la mano al hermano. No ayudan a la hermana que está necesitado, sino están. Van, se confiesan y luego salen a vociferar contra los migrantes. Paré la agresión de reporteros en la mañana, perdón, con una primera plana de un periódico local de Coahuila donde un sacerdote llamaba a no agredir y a no considerar un peligro a otro ser humano que está migrando y que está buscando oportunidades. La verdad es que muy desagradable esa campañita que algún sector de medios ha desarrollado y que ha caído en tierra fértil, en cerebros ignorantes, atrasados, retrógradas, este, terribles. La verdad es que de una calidad humana ínfima y debo reconocer que hay compañeros ahí en esa posición porque me encontré un simpatizante ahora que iba a Monclova, vi a Monterrey de Tijuana, que era de Tijuana y me empezó a decir de la cara, me dije, oye, mi amigo, o sea, lo mismo dicen de los mexicanos en Estados Unidos, ni siquiera se dan cuenta de lo que están planteando. Tú naciste en Tijuana, no, pues eres migrante también, o sea, no estés diciendo barbaridades, 10.000 son una gota de agua en el mar de 127 millones de mexicanos, o sea, es simplemente, no es significativo. Y ya lo comenté aquí, lo reitero, quien quiera trabajo, hay 10.000 empleos en Reynosa, en las maquiladoras, y hay viviendas del Infonavit también. Lo voy a buscar en estos días a Olga Sánchez Cordero para plantearle la solución que le planteamos al gobierno que se va y que como ya se va, anda ramblando con todo y le vale madre resolver ningún problema. De los que está enfrentando, al contrario, yo creo que están generando nuevos problemas para dejar casi incendiado todo y que tenga muchas dificultades el gobierno del compañero presidente electo López Obrador. Faltan ya 10 días más para que tome protesta como presidente de la República. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, el tiempo está avanzando rapidísimo. Y ya, damos a nada de que se dé este hecho importantísimo. Vi una controversia, estaba pensando cómo abordarlo con ustedes sobre los llamados youtubers. La verdad es que le bajen también, francamente. O sea, pues claro que contribuyeron como contribuimos millones. Y ahora, ¡ay, sí, va, Televisa! Pues claro, hombre, Televisa dirán misa, pero sigue siendo un espacio muy importante. O sea, le llegas a una cantidad de gente que no le llegas todavía a través de las redes. O sea, entonces, pájenle también a su arrogancia. Yo creo que debe, ya planteó Jesús Ramírez, que van a buscar la manera. Pues ya va a haber un criterio. Es un espacio limitado. La cámara es relativamente pequeña para un evento de esa naturaleza. Todo mundo quiere estar. Hay compañeros que dicen, ¡ay, aunque sea en el patio! No tenemos derechos ni a una persona, ni a una persona, ni a un familiar, a nadie, para estar en la toma de protesta. Fíjense, los diputados, que es nuestra casa, que ahí va a ser la toma de protesta, ni a una persona tenemos derecho. Entonces, va a llegar la prensa internacional también. Entonces, también bájenle tantito a su neura. O sea, de repente, también les da ahí un arranque de arrogancia que harían bien en revisar. Yo creo que su reclamo es correcto. No estoy diciendo que no lo sea. Pero también el chimuelo, torres y una bola de la derecha va a querer estar. Para que también quede claro. Y deben estar, finalmente, si quieren estar. Este, pero, pues es un problema también de espacio y de la dificultad que tengan condiciones para poder. En realidad, lo que quieren es estar. Pues, ¿qué es reportar? Lo que quieren es estar en la toma de protesta. Porque es un evento histórico, importantísimo. Esa es la verdad. Y deberían decir, pues, yo quiero estar. Quiero estar en ese evento histórico. O sea, y he hecho una tarea periodística y, ¿quién tengo derecho a acreditarme? Quiero estar, lo que quiero es estar ahí. Si eso es lo que quiere todo el mundo, pues está bien. O sea, es así. Y habrá quien se pueda y habrá quien no. Pero ahí toda la azote que traían, francamente, era desagradable. El reclamo es correcto, insisto. No quiero que se me malinterprete. No me gustó nada. Creo que no lo comenté porque fue después de la charla que di. No me gustó nada el plan de seguridad. O sea, es correcto el planteamiento de Andrés Manuel sobre el origen. Es la pobreza, la desigualdad, el hambre, la miseria, la barbaridad que está sucediendo. La barbarie que está impuesta en el país. Eso sigue siendo la gran aportación. Pero crear una Guardia Nacional fundamentalmente integrada por el Ejército y la Armada me parece un despropósito. Estamos en contra de la militarización del país. Y ahora resulta que se va a institucionalizar la militarización en una figura contemplada por la Constitución. Sí lo comenté o lo comenté en una videocolumna. Una figura contemplada desde el siglo XIX que es que el pueblo, que los ciudadanos, tomen las armas para defender a la patria. Y ahora esa Guardia Nacional se va a convertir en la Policía Nacional, con ese nombre Guardia Nacional, integrada fundamentalmente por el Ejército. Bueno, pues me parece una locura, me parece un error, porque el Ejército no está capacitado para labores de policía. Y si dicen que las policías no sirven, pues que hagan unas nuevas. Además es injusto, porque dentro de todos los policías debe haber más de uno que se salve. De la Policía Federal debe haber más de uno. Y me parece para la gente que se ha jugado la vida, que ha hecho un esfuerzo, que está tratando de hacer las cosas bien, decir no sirve ni uno, está muy jodido el asunto, de verdad, por un lado. Y por otro, yo no hago descalificación del Ejército, pero en todos los lugares donde ha estado el Ejército, claro que hay hombres y mujeres patriotas en el Ejército que han servido también con dedicación, pero es obvio que como institución donde ha operado, se ha incrementado la violencia, las violaciones a derechos humanos no han resuelto ni uno solo de los problemas de seguridad. Llevan 10 años en la calle y la situación cada vez es peor. Entonces, esta decisión me parece equivocada. Creo que se asesoraron de los mismos que han venido instrumentando con los gobiernos del PRI y el PAN las estrategias de seguridad, solo les faltó García Luna convocarlo y la decisión es, en esencia, la misma. Es un error grande. Yo no comparto esa decisión. Como no comparto, lo que dijo, dije también, ya no había columna, el correr a burócratas. Un porcentaje por costa de austeridad, me parece, es una medida neoliberal. Vean como le vean y lo digan como lo digan. Es una medida neoliberal, la gente lo que quiere es empleo y es un error mandar a gente a la calle cuando el Conecita en el país es empleo. Entonces, es un error grande también esa decisión. Y yo, francamente, hoy me decía en Monclova un hombre, vas a seguir haciendo la misma función que con los gobiernos del PRI. Claro que no, ni que fuera bobo. Es mi gobierno, es mi compañero presidente electo. Lo vamos a apoyar con todo y de eso no tengo ninguna duda. Eso no quiere decir que yo no mantenga mi opinión, mi criterio y que lo exprese. Sin ser un tonto útil de la derecha. No me asaltaba que vaya a ser yo tonto útil de la derecha. Voy a apoyar con todo, el gobierno. De López Obrador, en lo del fuero ya lo he dicho aquí, insistentemente mi posición es en contra de quitar el fuero. Me parece un error. No voy a repetir aquí los argumentos. Voy a participar en la comisión cuando quieran dictaminar la iniciativa y a plantear ahí mis razones de por qué considero un error. Y por lo demás esto va muy bien. Ya va a tomar las riendas del gobierno. Hoy Reforma publicó una nota de que iba a haber un disminución de 30% en universidades. Me pareció extrañísimo. Ya salió Gerardo Esquivel, que parece ser el responsable de la elaboración del presupuesto a decir que es falso. Pues sí. Si lo que estamos planteando es que ningún joven se ha rechazado a las universidades públicas, ¿cómo vamos a hacer recortes si lo que se necesita en realidad es un incremento a la educación? Hay un presupuesto limitado. Eso también está claro. Hay una serie de problemas serios como la deuda externa, como la prueba, como rescates que francamente habrá que revisar, carreteros y todas estas cosas que han sido saqueos a la nación. Pero por lo pronto tenemos una dificultad ilimitante y este primer presupuesto no dejará satisfecho a todo mundo. A todo mundo haremos alguna reflexión crítica sobre el tema seguramente, pero está haciendo un esfuerzo grande sobre el particular. Ya lo veremos en sus términos, ya lo revisaremos, ya lo discutiremos y comentaremos nuestra percepción al respecto. Reitero, el apoyo al gobierno popular se nos regatea. Sea un bobo diputado de Movimiento Ciudadano, Vilfalo, creo que se ha pedido algo así. Este, al primero de diciembre vamos a hacer desobediencia civil. Ve tú, cabrón, necesitas corazón prestado. Yo no te andaba buscando para ver si me apoyas cuando estuve haciendo esas medidas y las razones por las que estuve haciendo. Hay gente que miente tan tranquila y descaradamente diciendo que ofrecimos bajar el precio de la gasolina. Eso es falso. Yo a todo el que diga eso lo convoco a que presente el video donde en campaña, compañero presidente electo, dijo eso. Lo que dijo es que a partir de enero no habrá aumentos en los precios de la gasolina. Hemos tocado ese tema también y aquí no me voy a extender sobre él. La verdad es que las cosas van muy bien. Hay tensión, hay signos de los obstáculos que se le van a presentar. Yo insisto que van a ser todo por tirar el gobierno del compañero López Obrador. Hay que fortalecerlo, hay que quede anclado, que tome el control, que ejerza el gobierno. Que impulse las tareas que se tienen que realizar. Y yo, francamente, creo que las cosas van a ir bien. Fíjense, estaba pensando. Hay críticas que yo no comparto. Por ejemplo, están estos youtubers que se llaman. Indignados porque va a Televisa Azteca. Pues ni modo que no vaya, hombre. Son medios que tienen el 100% de la... O sea, hay un sector, creo que es el 50% de la gente todavía que se informa por la televisión. Y ellos no entran en Internet nada. Y la televisión llega, Televisa llega a todo el territorio nacional. No hay quien no vea esa chingadera. Mucha gente hemos dejado de verla, pero quien no tiene otro acceso, llega a través de ellos. Entonces, tú no vas a darte un tiro en los pies y no vas a ir a esos espacios, por favor, hombre. Eso es una necesidad. Y equipararse, por más que hayan logrado un espacio, equiparar. Es como si yo quiero equiparar aquí mi espacio modesto de Facebook y de Periscopio con una entrevista en Televisa. Y ya me creo yo muy chingón porque no, yo aquí, este es el espacio. Ven, Andrés Manuel, a entrevistarte aquí conmigo porque todo el mundo me vea. Espérense un ratito, bájenle, bájenle a su soberbia. No, no es así. O sea, nosotros contribuimos todos. Hay espacios que se han convertido en muy importantes, en fenómenos sociales. Algunos pueden vivir de eso, de manera correcta, pero ahora sí que hay proporciones todavía y no hemos desmantelado a las televisoras en cuanto al peso. Las redes juegan un papel fundamental, importantísimo. Sin ellas yo no sería absolutamente, me habrían hecho pedazos, me habrían hecho pedazos porque yo no tendría manera de comunicar. Son fundamentales, pero hay que también reconocer la realidad, reconocer la realidad, no subestimar ni a unos ni a otros el peso que cada quien tiene, el rol que cada quien representa. Y esto es muy importante. Yo voy a todos lados que me invitan a redes, a radio, televisión. Donde me inviten voy, yo no hago ninguna discriminación en ese sentido, pero yo no soy el presidente electo, también lo digo. No soy un diputado pedorro, compañero presidente electo tiene otra condición. Entonces, y bueno, ellos tienen su estrategia y tal, pero además no le vamos a regatear. O sea, es como si yo me pongo crítico y nada, por lo que sea. Yo puedo decir, no, me tiene que invitar a su gobierno, ¿cómo es posible que me excluya? Bueno, pues si no te invita, pues sus razones tendrá, punto. Y por eso vas a escamotearle el apoyo, o a regateárselo, o a estar, o va a pasar a una posición crítica, este, contra. Pues no, pues no. Así que hay que serenarse, hay que las críticas darle su justo peso y su justa dimensión. Hay que ir integrando las preocupaciones, hay que ayudar, hay que alzar la voz. Claro que los señalamientos ayudan a corregir, yo no estoy diciendo que se calle nada. Las cosas que esté en contra, que tenga inconformidad, que tenga una posición crítica, eso ayuda, ayuda a revisar, a ver. De repente puede que se te haya pasado una cosa que para otros sea muy obvia. Entonces, este, no, no, no renuncie a nadie a la posición crítica, a expresar su punto de vista. Hay que hacerlo, eso va a ayudar. Pero también hay que, no está fácil encontrar el equilibrio. Ahí lo iremos encontrando entre todos. Porque ahí sí también, como dice el compañero presidente electo, se vale meter la pata, pues la metes, pues la sacas. Y ya, lo que no se vale es meter las manos, esto no se vale robar. Parece que esta semana va a estar la ley de revocación del mandato. Bien importante, porque la gente ya va a tener una herramienta para poder quitar a los malos gobernantes, a los malos legisladores, a los malos representantes populares, a un alcalde, a un diputado local, a un diputado federal, a un senador, a un gobernador, a un presidente de la república. O sea, fíjense, acusan a Andrés Manuel de dictador y ya planteó, sin necesidad de que junten firmas para revocarle el mandato, que en la mitad de su gobierno, en la elección intermedia, va a preguntarle a la gente si quieren que se quede o se vaya. O sea, va a hacerse un ejercicio de revocación del mandato, para decirlo de manera llana. Sin que todo esté en la ley y ya está el compromiso, y va a estar en una legislación. Pero también va a haber mecanismos para que antes, si antes quieren quitar al presidente, antes quieren quitar a un gobernador, juntando las firmas, planteen el ejercicio y lo puedan hacer. La verdad es que va a ser una herramienta importante. Las consultas también se van a legislar ya sobre eso. Parece que en esta semana estarán las iniciativas de ley. En lo del fuero también van avanzando. Yo no creo que estén para el jueves, pero quizás la siguiente semana. Y ya estamos, además también encima con la toma de protesta. Luego con el presupuesto, todo indica que este periodo nos vamos hasta el 31 de diciembre. En sesiones, regularmente el 15 terminas. Todos los años, a excepción del primero que nos tocó en este cambio de gobierno. Y por lo tanto, nos vamos a ir de filo hasta... Vamos a estar ahí dándonos el abrazo de año nuevo en la Cámara. Bueno, pues así va la vida. Ahora sí que cuídate de tus deseos. Quería ser diputado, pues órale, hasta el 31 de diciembre. Pues así está. Esta semana salgo... Ah, pues no puedo checarlo porque un teléfono está cargando y el otro está aquí. Pero voy a mi distrito. Estuve apenas el viernes. Muy buena reunión. Voy este miércoles a otra zona. Muy bien. Tengo las sesiones de martes y jueves. La del jueves puede que se alargue. O yo espero que no quede hasta la madrugada como la anterior. Pero siempre se corre ese riesgo cuando estamos discutiendo un proyecto de ley. Se va a presentar este jueves 1. El de alguno de los dos. O revocación del mandato o consulta ciudadana. Mañana yo espero que sea una sesión sin mayor dificultad. El viernes salgo... No me acuerdo a dónde salgo estos días, pero sigo. Bueno, yo voy a elegir a viernes, sábado y domingo como lo he estado haciendo. Me he preguntado hoy una compañera en Monclova si estoy en campaña. ¿Cómo estoy haciendo mi tarea política? No hay ninguna elección en puerta. La próxima elección a la que yo iré, si todo va bien, será en 2021. Y uno a la elección, reelección de diputado federal por mi distrito. Yo creo que esa es mi ruta. Y es la elección más cercana que habrá. O sea, apenas estamos empezando en la responsabilidad. Y antes de terminar, mañana se cumplen 118 años de la Revolución Mexicana. Un movimiento de civiles que enfrentaron a un ejército profesional y que lo derrotaron dos veces. Primero con Madero, que obligó a la renuncia de Porfirio Díaz. Y luego con el golpe de estado de Victoriano Huerta, que mandó a asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Con un abanico de revolucionarios donde destacaban el general Francisco Villa y el civil Venustiano Carranza. Encabezando el movimiento constitucionalista. Obregón, de manera destacada. Zapata, generales. Todos ellos, todos civiles. Todos de origen civil. Que derrotaron a un ejército profesional. Para que vean lo que es la fuerza del pueblo. Pero no cuando decide cambiar las cosas. Nosotros en pleno siglo XXI estamos haciendo una vez más una revolución. Ahora sin violencia. De un alcance y de una profundidad que será la gente la que decida hasta dónde llegamos. Es muy importante, muy importante el proceso que estamos viviendo. Es excepcional, es una oportunidad de oro para que los hombres y mujeres de nuestra patria tomemos el destino en nuestras manos y nos hagamos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro. Es una tarea de la máxima importancia. Somos muy afortunados. Llevamos dos batallas políticas ganadas. La elección del primero de julio y la consulta de no hacer el nuevo aeropuerto en el lado de Texcoco. Y tenemos una serie de consultas por delante. Yo creo que esta que viene de finales de noviembre es importante, no de la relevancia de la pasada. Esa era una batalla política muy, muy importante. Hay que participar. Eso no quiere decir que no participemos. Porque si no participamos, pues no nos podemos quejar después de las sesiones que están tomando. Y bueno, a partir del año entrante habrá batallas políticas muy fuertes. Yo creo que hay que abrir un debate de en qué momento se toman las decisiones de fondo en el Poder Legislativo. El compañero presidente piensa que hasta dentro de tres años casi que habría que hacer una consulta sobre eso. Yo creo que hay que hacer ya todas las decisiones de fondo. Hay que tomarlas en este momento, a mí me parece. Ya se acabó, ya se echó el 10% de la batería, le quedaba el 20%. Bueno, pues vamos terminando. Yo creo que he platicado lo fundamental. Creo que no se me queda ningún tema en el tintero de momento. No, creo que he platicado lo fundamental. Así es que quienes me están invitando, a ver, dos cosas ahí importantes. Ayúdenos, ayúdenos, de verdad. Estamos saturados, Mónica, que le tocan todas las llamadas. La verdad, Mónica trae la agenda. Además no le pago. Trae la agenda. Trae todas las llamadas, las invitaciones. Hace las citas para que reciba a Valver, que es quien está recibiendo. Está haciendo toda la comprobación. Ya están ahí de cuenta chiles, yo ya sabía, pidiendo la información de cómo estoy comprobando los gastos y tal. Están buscando cómo joder, que le busquen lo que quieran. Entonces trae una chamba de locura, de locura. Y luego hay gente que ahí se quiere, que escuchen y que necesitan terapia y tal. No sean así, hombre. Se le cargan y la ponen de cabeza. Valfrey está recibiendo a todo mundo y de repente es importante que sean puntuales, que sean concretos, que no, no, no se echan unos chorazos. Y luego se les dice, oye, pero que me quieres plantearse, enojan y tal. Ayúdenos, hombre, y a mí igual, no, no, de verdad, no me llamen, no me llamen para saludarme, no me llamen para felicitarme. Sí lo agradezco mucho, pero imagínense, me entran 30, 40, 50 más al día, así de, oye, qué bien. No, no, el WhatsApp no lo puedo revisar, hombre, me satura en el teléfono, no voy a dejar de dar el número, no lo voy a cambiar. Pero ayúdenme, ayúdenme llamándome para cosas puntuales, para cosas que realmente me tengan que comentar. Y ya, pues cuando me vean, me comentan tal, me felicitan, todo lo que quieran hacer, que además yo se los agradezco porque es muy, muy calia la gente conmigo. Pero en el teléfono no me los aturen, porque puede ser que cuando yo esté hablando con ustedes, ayer, compañero, ayer fue, sí, de repente es muy intenso los días. Compañero, planteando los problemas de Aguascalense, yo le digo, pues sí, los conozco, compañero, pero a ver, pues voy, organiza la visita y tal. Le dije, vamos a hacerlo en la revocación. No, pero que, bueno, ya te dije, compañero, luego, a ver, pues te doy el teléfono de Mónica para que me invites y voy con mucho gusto. No, pero, pues si ya te estoy resolviendo, compañero, ¿para qué seguimos aquí hablando? Yo ya tenía que ir a tomar el bendito avión y el compañero todavía quería seguir hablando. No, no te enojes, no me enojo, cabrón, pero yo tengo el carácter firme y luego estamos así, ya está siendo atendido y de todo como sigue dándole vueltas al tema. Necesitamos que nos ayuden, ayúdennos, porque todo eso, pues es tiempo, es desgaste, es esfuerzo y a veces, pues no sería necesario, hombre. Si ya nos entendimos, ya se planteó, ya se dio respuesta, pues ya muchas gracias, tantán, vámonos a otra cosa y para adelante. Porque se me van quedando luego, hay un montón de llamadas perdidas que están queriendo entrar cuando estoy en otra llamada. Luego cuando la regreso, pues no entra la llamada, pues ya verán que está la llamada que es regresada. Si no existen, pues tampoco era tan importante. Realmente, este, muchos compañeros de Estados Unidos, como se quedaron con la costumbre de que antes, pues Estados Unidos era a larga distancia y era, ya habla y rápido y ven y córrele. Entonces ya se quedaron mal, la costumbre, claro, los Estados Unidos, todos creen que como así que fuera una cosa muy excepcional. Este, igual, para saludarte para alguna cosa, si, este, no, aguántense las ganas, este, yo les agradezco mucho. Pero es una herramienta de trabajo y yo lo estoy dando con toda la intención de que sea una herramienta de trabajo y una herramienta de apoyo y una manera de hacer contacto conmigo cuando sea necesario hacerlo. Entonces sean, ayúdenos, sean prudentes, sean prudentes, este, ayúdenos a que no se nos cargue innecesariamente el trabajo porque de verdad andamos saturados. Y luego con todo esto de la austeridad, pues ni siquiera, ni siquiera el equipo de campaña pudimos integrar, ni siquiera el equipo de campaña. Entonces, este, nos hace falta personal, el personal de la Cámara, por lo menos el que nos tocó, no nos está ayudando. Entonces, pues está complicado. Vamos a sacar la tarea como la hemos sacado, pero sí necesitamos que nos ayuden porque ahora, con el buen avance que hemos tenido en la Cámara, pues estamos teniendo, estamos cosechando, estamos teniendo mucha demanda. Las peticiones que nos llegan son esas, sí, pues todas las revisamos, ¿no? Ahí no, ahí sí, este, pues la gente hace su esfuerzo, trata de hacernos llegar los expedientes, nos pide la intervención. Estamos tratando de responder todas las peticiones, este, en lo que está en nuestra mano, lo que hay que turnar, lo turnamos. Estamos haciendo el esfuerzo de trabajar, pues como siempre, con seriedad y con servicio a la gente, este, y si de repente, pues nos ven que nos tocan el nervio, tampoco pasa nada, este, comprendanos, porque los tres, pues no estamos donde estamos sin tener el carácter fuerte, tanto Alfred, como Mónica, como yo, tenemos el genio vivo, así es que, este, no se nos desesperen tampoco y ayúdenos, insisto, ayúdenos, que necesitamos mucho, ayúdenos a formar comités, ayúdenos a organizar abajo comités de apoyo al gobierno, más los convoco a formar comités de apoyo al gobierno popular de López Obrador. Con esa figura, este, que se haga donde estén débiles las estructuras de los partidos de la coalición, o donde no haya un espacio de organización que pueda, este, ayudar, contribuir a las tareas que ya se vienen realizando, sin duplicar, formemos esos comités de apoyo al gobierno popular que encabezará el compañero López Obrador. Pues yo les agradezco muchísimo, yo, yo acá en Periscopio no veo comentarios, pero, pues que creo que le quité los comentarios, acá se vio un chingo porque el bárbaro los ha dejado en el teléfono, este, les agradezco mucho su, su interés, como siempre, sus comentarios, que ahora, ahora menos, los alcanzo a ver con un pinche teléfono chiquitito, este, y bueno, pues van a seguir de majadero, o sea, los derechosos, vieron al Juan Ignacio Avala, que están rabiosos, no digieren su derrota, además yo también de que le puse ahí, que lo respeto tanto que no le pediría una hermana, jeje, este, y entonces se puso loco, ¿no? Se me olvidaba. Hay que irse con cuidado con las declaraciones que están saliendo el abogado del Chapo, pues no tiene uno por qué darles el peso de una verdad, de todos modos son golpes políticos muy fuertes a Calderón, a Peña y a Fox, este, pero hay que tomarlas con cuidado porque también podría decir que cualquier compañero nuestro podía no ser verdad, entonces hay que, hay que irse contiento con esas cosas, porque no, no hay que irse de boca, no, no hay que darle mayor crédito, yo le decía irónicamente, pero con verdad también a Calderón, el pio creo que puede que sea falso, pero lamentablemente el Chapo tiene más credibilidad que tú, Calderón anda perdido, hombre, ya para que su, este, su ancla sea belauzarán, burrauzarán, está acá, broma, qué nivel de deterioro trae, este, yo creo que tanto alcohol está haciendo piedra el cerebro al buen Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón enojosa, pero pues allá ellos, no hay oposición, la derecha está hecho pedazos, el pan está hecho pedazos, el PRI anda volando bajo el PRD, vieron que deterioro, cinco dirigentes tiene ahora, no uno, no dos, cinco cabrones, y de un nivelazo, pues bueno, lo borrauzarán, es uno de ellos de ahí, y es de los de más alto perfil, es un nivelazo como para aventarse por la ventana, qué terrible, lo comentaba hoy Céspedes, hombre, hay por lo menos, yo creo que él tiene razón, yo hablo de 600, pero fue en el periodo de Salinas, este, hay por lo menos 700 perredistas que murieron por defender el voto, por defender el respeto al voto, y hoy el partido está hecho una caricatura, es una desgracia. Así va, así va la vida, este, terrible, pues mañana se cumplen 118 años de la revolución mexicana, celebremoslo ejerciendo, este, no unas compras, sino ejerciendo nuestros derechos y comportarnos como hombres y mujeres libres con ese ejemplo que nos dieron quienes hace 18 años se jugaron la vida para darnos libertades y un marco constitucional con garantías sociales que no existía en ninguna constitución del mundo en ese momento. Vamos a hacer en este siglo XXI una aportación grande para la humanidad desde México. Por lo pronto, pues ya se perfila la toma de protesta del compañero presidente electo, yo estaré en primerísima fila, porque yo me siento en la primera fila, estaré en primerísima fila, aunque ese día como evan senadores, ponen adelante compañeros ahí, senadores, estaré ahí en la toma de protesta del compañero presidente electo, pedí, fíjense lo que son las cosas, un mensaje para el PRI, pedí estar en la comisión de cortesía que va a ir por Peña para acompañarlo al Palacio Legislativo, para que quede claro que lo vamos a tratar muy bien. Va a ser una ceremonia solemne, muy importante, lo vamos a tratar bien, nos vamos a portar de primera. El PAN puede querer reventar la ceremonia, allá ellos con su pan se lo coman si juegan ese papel tan deleznable. No hay una inconformidad electoral, no está usurpando la presidencia, López Obrador ganó con la mayor votación en la historia del país, tiene legitimidad, tiene respaldo popular, no hay discusión, nadie impugnó su elección, no hay ninguna razón para hacerle una descortesía, una insolencia en ese evento solemne, pero allá el PAN, yo ya les pedí que lo discutamos en la Junta de Coordinación Política, pues qué posición tienen y para saber además si van a ir a provocar y a violentar, bueno, nosotros estaremos preparados para ello, va a tomar protesta el 1 de diciembre y asumirá la presidencia de la República el 1 de diciembre el compañero presidente electo. Nosotros trataremos bien a todo mundo en esa ceremonia con respeto y con seriedad. Hoy en Coahuila, los reporteros están muy echados para la derecha, la verdad, y como está en lo de Maduro, pues tenemos relaciones diplomáticas con Maduro y tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, y los tenemos con Honduras, que hizo fraude y se impuso con un golpe militar y con represión, pues si no hemos roto relaciones diplomáticas, a mí no me hace gracia que venga, pero si viene, pues tenemos relaciones con el país hermano de Honduras, Trump no me hace gracia si viniera.